Esto hizo Keylor cuando tuvo de frente a Courtois. Además, Valverde contraataca por el caso Busquets. Todo parece indicar que absolutamente nada de lo que haga esta temporada el director técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, hará silenciar a sus críticos, considerando que aunque es líder de la Liga, separado por diferencia de goles con el Real Madrid, las voces en su contra encontrarán una razón para pegarle al entrenador culé. Que si Antoine Griezmann no debe ser titular, que si Ricky Puch no juega y más recientemente, por qué Sergio Busquets es sustituido del campo habitualmente. Esta última crítica vino por parte del exjugador Blaugrana y Balón de Oro en 1960, Luis Suárez Miramontes, por lo que Valverde ya se dio a la tarea de contraatacar y explicar qué es lo que pasa con Busquets. Así que, si quieres enterarte de qué se trata, no te despegues de la gambeta, porque también te contaremos qué es lo que hizo Keylor Navas cuando tuvo frente a frente a Thibaut Courtois, después de que ambos dejaran de ser compañeros en el Real Madrid. Fue realmente sorprendente, ¿eh? Por cierto, recuerda que en nuestra cuenta de Instagram puedes consultar día a día a las Gambreves, un segmento corto e informativo para que estés al día de lo más relevante del fútbol internacional. Este año Ernesto Valverde se ha visto en el reto de renovar el juego y la plantilla del Barcelona, lo que ha llevado a sustituir a elementos veteranos como Sergio Busquets, algo que no ha gustado al exjugador culé Luis Suárez Miramontes, quien en su papel de comentarista en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, dijo Si yo estoy en esta época y me hacen lo que le hacen a Busquets, hablo con el entrenador y planteo mi salida. Tras 10 años jugando a alto nivel, no se le puede tratar como si fuera un novato. Hijo, estas palabras hicieron eco en el contexto blaugrana y llegaron hasta el entrenador culé, quien explicó en su rueda de prensa previa al duelo contra el Borussia Dortmund por la Champions, el por qué el mítico mediocentro del Barça es sustituido más frecuentemente, tal y como lo expuso el diario Sport. Si le cambio mucho a Busquets es porque es titular, cuando sale de suplente no lo suelo cambiar, hay un entrenador que toma las decisiones y el resto opina. ¿Qué tal? En pocas palabras lo que Valverde quiso decir es que Busquets sigue siendo titular indiscutible en el Barcelona, aunque no es para nada ajeno al hecho de que Busquets ya no se encuentra en su mejor nivel ni en su mejor estado físico, así que por lo menos le alcanza para iniciar los partidos, aunque no para terminarlos. En pocas palabras, ya no es tan indispensable como hace un par de temporadas. ¡Duro, directo y a la cabeza! ¡Auch! Y quien también fue directo en sus actos fue el portero del PSG, Keylor Navas, quien al reencontrarse con su compañero en el Real Madrid, Thibaut Courtois, se portó como un caballero y le tendió la mano antes de salir al campo de juego en el Santiago Bernabéu. Esto luego de que el arquero belga no mostrara iniciativa por acercarse al costarricense, quien fue recibido entre abrazos por sus excompañeros merengues, justo como el Mediodies recapituló en su portal web. Recordemos que antes de partir al PSG, Courtois y Navas protagonizaron una fuerte rivalidad deportiva por determinar quién sería el primer portero del Real Madrid, puesto que se terminó por apropiar el arquero belga. Sin embargo, Navas mostró su profesionalismo y respeto hacia su ahora excompañero tras reencontrarse con él. ¿Y tú? ¿A quién prefieres, a Keylor o a Courtois? Además, ¿qué opinas de la respuesta de Valverde Alizuárez sobre la actual situación de Busquets? Yo creo que respondió con mucha categoría. Gracias por ver el video.